Amigos, esta película es fantástica. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que es mis primeras impresiones de la película de The Batman. Esta película, protagonizada por Robert Pattinson, es una película que ya tuve la oportunidad de ver y que no puedo esperar o no podía esperar para contarles porque la verdad es que es una película que me emociona bastante. Y por empezar, tengo que decirles que este video no contiene spoilers y que se pudo realizar gracias a que Warner Bros. me invitó a ver esta película antes de su estreno. La película trata sobre los primeros años de Batman mientras surge un nuevo villano que es el Acertijo. En la película, Batman debe ir resolviendo varios misterios, ya saben, antes de que sea muy tarde. Empezamos quizá por la duda más particular. ¿Qué tal lo hace Robert Pattinson como Batman? La verdad es que Robert Pattinson lo hace bastante bien. Para empezar, creo que su Batman toma elementos de diferentes eras para hacer a esta versión del Caballero de la Noche. A mi parecer, sí tiene algunos elementos, por ejemplo, de Christian Bale, donde hace una voz bastante rasposa, pero no en exceso. Pero también tiene el otro lado edgy de Ben Affleck. La versión de Batman de Robert Pattinson se siente muy elegante, pero también bastante ríspida. Justo antes de grabar este video, tuve la oportunidad de entrevistar al director Matt Reeves y platicar con él un poco acerca de su proceso para hacer esta película. Y él comentaba que este Batman es como si estuviera atorado en los 10 años. Digamos que es bastante ingenuo en su batalla contra el crimen. Y algo importante decir es que no vemos tal cual el origen de Batman. Él lo describe como un año 2 en la vida de Batman. Esto quiere decir que Batman ya ha tenido sus primeros pasos, pero tampoco es un héroe súper experimentado. Y hablando sobre el tono de la película, la verdad es que es bastante oscuro. Y de inicio podría parecer que ocurre en el mismo universo que la película The Joker de Joaquin Phoenix. El director Matt Reeves comentó que empezó a trabajar en The Batman antes de que se estrenara la película de The Joker y realmente no tiene ninguna inspiración en esa película. Aunque se admite que tienen algunas similitudes ambas películas. Sobre todo porque el mundo donde habita este Batman se siente muy real. Como les había comentado, si las películas de Christian Bale y Christopher Nolan eran de cierta manera realistas, esta película se siente todavía más realista, ultra realista. Pero lo que quiero decir con realista es que digamos que todo esto es de cierta manera creíble en un mundo real. De hecho, a los personajes dentro de la película les cuesta bastante ver a un hombre vestido como murciélago. Y Matt Reeves justamente hablaba de qué tan difícil fue encontrar el tono para esta película. Porque sí, quieres una película de superhéroes. Pero al mismo tiempo las actuaciones y las situaciones que vemos en la película hacen que este sea el Batman más arraigado a la realidad que hemos visto hasta el día de hoy. En ese sentido tampoco vamos a encontrar muchos gadgets y hasta el Batimóvil va a ser algo que podrías encontrar en la realidad. Las escenas de acción se sienten muy viscerales y muy prácticas. Realmente hay muy pocos momentos donde puedes decir Ah, ok, eso sí lo hicieron con computadora, esto seguramente era CGI. Porque la mayoría de secuencias parece que sí las filmaron tal cual ocurrieron en el set. Y creo que esto que voy a decir ya se sabía con anterioridad. Pero realmente esta es la primera vez que vemos a un Batman detective en el cine. Si bien había tenido elementos de investigación en algunas de las películas pasadas, en este caso los retos que le pone Riddler van a hacer que este Batman se esfuerce más que físicamente, mentalmente. Y no, este Bruce Wayne no es un playboy. Realmente es un personaje mucho más retraído y que tiene conflictos mentales muy interiorizados. Cuando empecé a ver la película sentí que de cierta manera los personajes eran fríos y que la historia no estaba contando mucho acerca de las personalidades de cada uno de los personajes. Digamos que Batman está muy centrado en resolver el misterio y no tiene tantos momentos de él. Pero conforme avanza la película, te vas dando cuenta que esta realmente es una película de Batman. Digamos que aunque parezca que el misterio está por otro lado, empieza a involucrar a Bruce Wayne de una manera muy personal. Y esto hace que aunque la película de cierta manera parezca fría en un inicio, termina siendo una película muy personal para el personaje. Pero sí, esta película tampoco es súper dramática en el sentido donde no vas a encontrar tanto melodrama. Pero creo que realmente en una construcción de dirección, esto es intencional. Digamos que no te va a decir todo en la cara esta película, lo cual me parece un gran logro, ya que no es sobre explicativa. No te está diciendo, mira, lo que siente Batman es esto, lo que siente Catwoman es esto. Más bien lo demuestra a través de pequeños guiños o momentos dentro de las actuaciones. El director Matt Reeves dice que muchas veces las películas de Batman se las roba el villano. Y eso me parece realmente cierto. En esta película realmente nos estamos centrando en Batman y su lucha interna y externa contra el crimen. Hablando sobre los demás protagonistas, Paul Dano, que interpreta al acertijo, lo hace de una manera excelente. Puedo decir que es una mezcla entre Heath Ledger y Tom Hardy, pero muy única. Muchas veces el acertijo es interpretado casi como un Joker 2. Este no es el caso. El acertijo realmente está construido como una persona trastornada mentalmente. Y tiene muchas secuencias donde transforma su voz a algo que parece más una película de terror que una película de superhéroes. Hablando sobre Catwoman, Zoe Kravitz lo hace de maravilla. Logra tener una gran química con Robert Pattinson. Y su gatúbela asemeja mucho a lo que hemos visto en los cómics de año 1. Donde digamos es una mujer que creció en la oscuridad de Gotham City y que, al igual que este Bruce Wayne, se siente muy real. Y por qué no decirlo, Zoe Kravitz le da un aura muy sexy al personaje de Catwoman. Sin lugar a dudas, esta es la interpretación más interesante que le he visto a Zoe Kravitz en su carrera y definitivamente la rompió. Colin Farrell como el pingüino es una transformación absoluta, le queda perfecto y promete muchísimo para lo que viene. Y hablando de lo que viene, sin decir ningún spoilers, tengo que decirles que esta película promete mucho para el futuro de Batman. Si bien no está añadida al DCU, no está añadida a esas películas que hemos visto del Snyderverse, sí desarrolla su propio universo y plantea muchísimas cosas para el futuro de Robert Pattinson como El Caballero de la Noche. Creo que todas las críticas que pueda haber acerca del traje, del batimóvil, de Robert Pattinson, quedan totalmente enterradas por la gran maestría de Matt Reeves por contar su versión de Batman. Como digo, sí toma varios elementos de muchísimos cómics y también de muchas películas previas de Batman, pero realmente se siente algo nuevo, algo fresco. Esto es una película muy oscura que, les digo, por momentos parece más de terror que una película de superhéroes. Es algo tan visceral, tan real, que de cierta manera hace que las películas de Christopher Nolan se sientan más como ficción. No sé si me explico con eso. Pero a pesar de eso, también tiene mucha diversión. Tiene muchas secuencias de acción donde se ve un Batman brutal y el tercer acto de la película realmente creo que deja muchos cabos sueltos en el buen sentido para todo lo que viene. Robert Pattinson y Matt Reeves han hablado acerca de siguientes partes. Aún no se ha concretado nada, yo creo que dependerá de cómo le vaya a esta película en cines, pero realmente creo que han sentado las bases de algo sumamente interesante. Es el DC propositivo. Es el DC que no tiene miedo a experimentar y de hacer cosas nuevas. Así como el Joker de Joaquin Phoenix es una película grandiosa fuera del género de superhéroes, esta creo que sí encaja más en el subgénero de superhéroes, pero lo hace de una manera muy honesta, muy realista, muy oscura y que trata con mucho respeto a los espectadores. Las actuaciones son todas muy buenas y la dirección de Matt Reeves realmente te va introduciendo a este mundo de Gotham City del cual queremos ver muchísimo más. Y sí, aviso, esta película dura como tres horas, pero realmente creo que no le sobra mucho. Como saben, cada quien siempre va a tener su opinión. Pero yo, siendo alguien fanático de Batman que ha leído muchísimos cómics, que ha visto todas las películas, las series, les puedo decir que esto que acaban de hacer con The Batman es algo inaudito. Es algo excepcional. Y estoy muy emocionado porque ustedes vean esta película. Estoy seguro que van a crear muchas teorías y estoy seguro que Robert Pattinson los va a convencer como Batman en esta película. No se despeguen de The Top Comics, donde muy pronto hablaremos acerca de esta película con todos los spoilers. Y sí, tengo muchos videos preparados porque esta película da mucho de qué hablar. Les agradezco mucho por ver este video, que como les digo no es una reseña, son apenas primeras impresiones sobre esta película. Nuevamente quiero agradecer a Warner Bros. por dejarme ver esta película y poder platicar con Matt Reeves antes del estreno de The Batman. Yo soy MisterX, suscríbete a The Top Comics, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!